Bitcoin está en un nuevo máximo histórico. Ahora mismo que estoy grabando, Bitcoin está a unos 74.000 dólares y probablemente es porque Trump está a punto de ganar las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer yo? Dos trades, de hecho dos bots de Teding que operan en automático, que es muy fácil, se hacen 5 minutos. Te los voy a enseñar y si quieres también te los dejo en la descripción para que los puedas literalmente copiar. Vamos a la pantalla y te lo explico todo. Yo uso el exchange, la plataforma de Pionex, lo comento en bastantes otros vídeos, de hecho puedes ver como tengo aquí unos casi 13.000 dólares, así que es donde más tengo. Y vamos a hacer un grid bot de trading y un martingala bot de trading. Lo comento en otros vídeos pero te voy a explicar aquí rápidamente cómo se hace, lo voy a hacer yo mismo. Estoy aquí en el apartado de spot en trading bot donde vamos a crear los bots que vas a ver que es súper fácil, se hacen unos clics y ya está. La cosa es la estrategia, ¿qué hacer? Al final la estrategia es que vamos a aprovechar la volatilidad. A estos bots lo que le viene es la volatilidad. ¿Qué significa eso? Pues que el precio va a estar subiendo y bajando un montón. ¿Y por qué va a haber, creo yo, volatilidad en los próximos días? Porque Bitcoin está en máximos históricos. Y hay mucha gente que querrá comprar más Bitcoin porque, oh, Bitcoin está en máximos históricos. Y hay mucha gente que querrá vender porque ha cogido ganancias y quiere vender, quiere recuperar ese dinero. Así que va a haber mucha fluctuación, creo yo, de precio, como está viendo en los últimos días. Y eso es lo que vamos a aprovechar. Empecemos con el grid bot de trading que es muy fácil de entender. Lo único que hay que hacer es elegir el par Bitcoin-USDT y hay que poner dos límites en el que queramos que opere Bitcoin. Por ejemplo, yo voy a hacer más o menos desde aquí unos 69.000. Vamos a poner redondo 70.000 dólares. Y quiero que como mucho llegue, pues vamos a poner a unos 78.000, que sería un nuevo récord histórico. Que puede ser que llegue. Yo lo planteo no como un bot para muchos meses, sino para quizá una semana, dos semanas, a ver qué pasa. Que haya mucha volatilidad, que haya muchas compras y ventas. Vamos a comprar barato y vender caro según se mueva el precio. Entonces, seleccionamos los grids. ¿Esto qué es? Mira, por ejemplo, pongo un 5. Vas a ver que se dibujan aquí automáticamente las líneas. Voy a mover un poco el gráfico. Vale, lo pongo aquí. Como ves, no son tantas. Actualmente el precio está aquí. Tendríamos dos órdenes de compra por abajo, dos órdenes de venta por arriba. Vale, entonces, ¿qué pasa si yo pongo, vamos a poner unas 20, por ejemplo? Pues que van a salir muchas más órdenes de compra y órdenes de venta. ¿Cuánto es el sweet spot? ¿Cuánto es lo mejor de poner? Pues no se sabe porque no se sabe exactamente lo que va a hacer Bitcoin. Si lo supiese exactamente, pues directamente haría un trade, me apalancaría por mil y sería millonario. Pero claro, hay que manejar un poco el riesgo. Yo creo que con estas 20 rejillas quedará bien. 10 por abajo, 10 por arriba. Y aquí pondrás el total que quieres invertir. Por ejemplo, 500 USDT. Obviamente tienes que tener los primeros para invertir aquí. Pero he pensado que para este vídeo estaría muy bien ajustarlo más para que este gridbot solo sea cuestión de una semana y haga otro vídeo para explicar los resultados, que lo voy a dejar aquí cuando lo tenga. Entonces vamos a ser como un poco más agresivos. Voy a aumentar el límite inferior, lo voy a poner más o menos en 72.000 y en cambio el límite superior lo voy a dejar en unos 76.000. Esto es más o menos a ojo, es más o menos la estrategia que quiere hacer cada uno. Voy a dejarlo con 20 trades. Eso quiere decir que más o menos cuando el precio se mueva un 0.17% o un 0.19% va a ser una compra y venta. Mira, vamos a hacer zoom para explicar exactamente lo que puede pasar. Movo por aquí, espera que te lo preparo para que se pueda entender. Y lo que nos gustaría que hiciese el precio es que siguiese esta tendencia que está haciendo. Que está subiendo, bajando, bastante subiendo, bajando. Me lo estoy inventando. Y ahora si nos fijamos, esto es lo que hará el gridbot. Cada vez que baje va a hacer una compra. Aquí no llega a tocar esta línea de compra, así que se esperaría. Y aquí haría una venta. Aquí no llegaría a tocar, así que subiría una venta, 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 venta. Y luego compra, 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 como siete veces. Luego haría una venta, otra compra, venta, 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 venta. Y ya te haces una idea, ¿vale? Y esa es cada vez que compramos barato y vendemos caro, ¿vale? Ese es como un arbitraje que haces de criptomonedas. Voy a invertir 500 USDT, le doy a crear bot. Y obviamente al principio necesito tener tanto USDT como Bitcoin. Porque si el precio que está ahora mismo en lo que sea 74.000 empieza a subir, pues yo necesito tener Bitcoin para empezar a venderlo. Igualmente si empieza bajando necesito tener USDT para empezar comprando. Así que necesitas las dos cosas. Un poco de USDT y un poco de Bitcoin, que es lo que me está diciendo aquí. Así que al principio automáticamente me hará una compra de cierta parte de Bitcoin. Y entonces empezará este bot a operar en automático 24-7 mientras yo duermo, mientras trabajo, mientras hago cualquier cosa. Le doy a continuar y listo, ya está creado. Ahora vamos a verlo cómo está creado. Yo voy aquí a órdenes, Trading Bot Orders. Y aquí pues puedes ver que tengo otros gridbots que voy haciendo. Y actualmente tenemos este aquí. Empieza con un 0,02% de pérdida porque va fluctuando mucho. Así que ya veremos qué tal. Si quieres ver unos detalles, pues tenemos aquí las órdenes de compra y de venta que ya están posicionadas, ¿vale? Para cuando pase. Y automáticamente las va a cambiar según el precio cambie. Porque si el precio empieza a bajar, pues hacen compras, pero automáticamente se ponen ventas por arriba del precio. Así se hace todo solito. Si miramos las transacciones, podemos ver que aún no hay nada. Porque el bot aún no ha operado, no le hemos dado tiempo. Pero esto lo iremos viendo. Y aquí están los parámetros por si quieres revisar lo que hemos hecho. Perfecto. Ahora voy a hacer otro tipo de bot, que es el bot de Martingala. De nuevo voy aquí a Spot, a Trading Bot y vamos a seleccionar este que pone DCA Bot Martingale, ¿vale? Que está en inglés. Le das a Crear. Vamos a poner en modo simple. Podemos usar la inteligencia artificial para que automáticamente nos ponga estos parámetros y empiece. Pero yo para explicártelo y también lo voy a hacer así, es customizarlo, hacerlo a mi propia manera. Entonces, ¿cómo funciona? Te voy a dejar otro vídeo por aquí donde explico exactamente y paso a paso detenidamente cómo funciona Martingala. Pero para este vídeo te explico. El precio actualmente está aquí, ¿no? Un Martingala lo que hace es, si baja el precio, compra más. Si vuelve a bajar, compra más. Si vuelve a bajar, compra más. Y a la que suba, vende. Se parece al otro, pero no es exactamente así. Porque tú puedes hacer como por porcentajes. Como una estrategia Martingala en el casino, en el que vas al rojo, si fallas, doblas, si fallas, doblas, si fallas, doblas. Y a la que por fin aciertes, porque es cuestión de tiempo, ¿no? O suerte, pues entonces recuperas todo más beneficio. Pues es un poco lo mismo. Entonces, vamos a empezar a rellenar los parámetros. El primero, Price Deviation. Esto quiere decir cuánto se desvía el precio para que tú quieras empezar a comprar. Voy a poner, por ejemplo, 0.1. Eso significa que cuando el precio baje un 0,1%, que de hecho es muy poquito para algo tan volátil como Bitcoin, ¿no? Pues enseguida me va a hacer una compra. Y cuando se baje otro 0,1%, pues haré otra. Y otro 0,1%, pues haré otra. Y entonces, cuando vaya a subir el precio y en total yo vaya a ganar un cierto porcentaje que voy a poner aquí, en este otro campo, entonces se va a vender todo lo que he acumulado. Compro, 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 compro. Y a la que suba algo y en total mi inversión recupere, por ejemplo, un 0,5%, entonces que se venda. Y una vez este bot haya recogido ganancias, pues automáticamente vuelve a empezar. Que el precio va subiendo, pues entonces no hace nada. Tiene que esperarse a que haya una bajada de cuánto, en este caso del 0,1% y entonces estará una compra y otra compra y otra compra. Y a la que suba por un total que lo que hayas comprado saques un beneficio de de nuevo 0,5%, sé que a veces me repito, pues entonces lo vende todo y vuelve a empezar. Y puedes hacer un ciclo pues infinito. ¿Cuánto voy a invertir? Pues también 500 USDT. Le doy a crear, ok y ya está. Sé que lo he explicado bastante rápido, por eso si quieres te dejo el otro vídeo donde explico exactamente cómo funciona. Pero el objetivo de este vídeo es pues empezar ya con estos dos bots y ver qué tal funcionan. Yo te voy a dejar en la descripción, vale, estos mismos bots para que los puedas literalmente copiar, todos los parámetros y todo, por si quieres. Aunque mensaje de advertencia, estas inversiones son arriesgadas. Invierte poquito, algo que estés dispuesto, digamos, a perder. Yo de hecho en lo que más invierto es en bolsa, en fondos indexados a largo plazo. Y hay una parte, un 20-30%, que no es poco, en criptomonedas. ¿Pero en qué? En Bitcoin y Ethereum también para dejarlo unos años para que vayan subiendo. Y dentro de esas criptomonedas, un pequeño porcentaje, lo hago así como experimentos, como voy a hacer un bot de trading y tal. Así aprendo y también pues me gusta hacer estas cosas. Ey, que me había olvidado de explicar cuál es el riesgo de estos bots. Entonces, el peor de los casos sería este. Tú tienes un grid bot, ¿no? Límite superior, límite inferior y el precio pues está más o menos en medio. ¿Qué pasa si el precio de Bitcoin empieza a bajar? Pues que tú irás comprando Bitcoin barato. ¿Pero qué pasa si llega al límite inferior y el precio de Bitcoin sigue bajando para abajo? Pues entonces el bot ya no te hará más compras. ¿Y qué pasará? Que tú te habrás quedado con Bitcoin porque has hecho compras de Bitcoin y actualmente el precio de Bitcoin está más abajo todavía. Por tanto, si en ese momento tú quieres vender tus Bitcoins otra vez a UST, pues estarías asumiendo una pérdida. ¿Cuál es tu otra opción? No, esperar. Esperar a que el precio de Bitcoin vuelva a subir y entonces lo vendes al precio que ya tenías o a un precio superior. Aparte del propio beneficio que ha hecho el bot, ¿vale? Haciendo arbitraje de compras y ventas. Así que no es como un súper gran riesgo. Quiero decir que no te van a liquidar la cuenta, no te van a como quitar el dinero o algo así. El peor de los casos es que te quedes con Bitcoin a un precio superior al que está actualmente en mercado, ¿vale? Pero si tú confías en Bitcoin y por eso te he puesto los ejemplos y yo lo hago con mi propio dinero, como has visto, con Bitcoin, es porque yo confío en que el precio va a seguir subiendo de Bitcoin. Quizá no ahora, quizá ahora baja y al cabo de, aunque esperaba, me lo invento cinco meses a que vuelva a remontar. Cosa que no creo, pero puede ser perfectamente, ¿eh? En cambio no lo hago con una altcoin que sea súper volátil, que eso va bien, pero es que a lo mejor el precio ya nunca remonta. Entonces ahí sí que habría más riesgo. Por eso lo hago con Bitcoin y ese es el riesgo y aplica lo mismo para el otro bot, el de Martín Gala. Y estas cosas yo uso el exchange de Pionex porque me gusta, los descubrí ahí en la pandemia. Son los mejores en cuanto a bots de trading porque a mí no me gusta hacer trading como muy manual, sino que me gusta automático, que yo no tenga que hacer nada, ¿no? Dejar que los bots operen por mí. Y lo que es muy importante en trading son las comisiones. Mira, aquí lo pone en su web, en el apartado spot, que es lo que estamos haciendo. Tanto Maker como Taker es 0,05%, que es que es muy poquito. Es la mitad que en Binance, Kraken, etcétera, que tienen un 0,1% más o menos, que también es muy poco, pero es que esto es la mitad. Y de hecho, si te registras con mi link, además tendrás un descuento de un 10% y también te regalarán como 100 USDT en un bot de trading, que no puedes como retirar esos 100 USDT, el capital, obviamente. Pero todas las ganancias sí que te las puedes quedar, hacer lo que quieras con ellas. Y si pierdes, pues no pasa nada porque es un bot gratis, ¿no? Con dinero gratis para ti. Así que también te dejo el link de Pionex en la descripción por si te quieres registrar. Por cierto, quería enseñarte aquí mi cuenta, que es muy curioso, que tengo unos bots de Martín Gala que lleva 337 días, este, operando. Este lleva 497 días, casi 500, y mira, un 51%, un 41%, que no es una mega, mega barbaridad del mundo cripto, pero oye, son bastantes buenas ganancias. Y esto está en automático, mira cuántos días llevan. Vamos a ver qué tal se comportan estos bots, si también nos dan buenas ganancias, y haré otro vídeo de aquí unos días, una semana, para explicarlo todo. Igualmente, si te has quedado con cualquier duda, déjala en los comentarios que voy a estar respondiendo a todos. Destorza el botón de like y nos veremos en ese vídeo. Muchísimas gracias.